Los 6 mejores oficiales de policía corruptos, atrapados y encarcelados de por vida. Se supone que los oficiales de policía nos ayudan a mantenernos sanos y salvos, pero a veces terminan siendo los villanos de la historia. Bienvenidos a un nuevo video. Veamos cómo estos 6 policías deshonran sus placas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Comencemos. Número 6. Daniel Holtzclaw. Daniel Holtzclaw, un oficial de la ciudad de Enid, Oklahoma, condenado por violación y otros cargos después de que se aprovechó de mujeres africanas estadounidenses durante 6 meses, fue sentenciado a 263 años de prisión, según lo recomendado por el jurado, según su abogado. La sentencia llega un poco más de un mes después de un sollozo. Holtzclaw fue condenado por 18 de 36 cargos, incluidos 4 cargos de violación en primer grado y 4 cargos de sodomía oral forzada. Los fiscales dijeron que Holtzclaw seleccionó a las víctimas en uno de los vecindarios más pobres de la ciudad de Oklahoma, en función de sus antecedentes penales, asumiendo que sus registros de drogas o prostitución socavarían cualquier reclamo que pudieran hacer contra él. Luego la sometía a agresiones que iban desde el manoseo hasta la sodomía oral y la violación. Según el testimonio de 13 víctimas, Holtzclaw, cuyo padre es teniente de la policía en otra fuerza, renunció a su derecho a testificar. Dos de esas mujeres compartieron sus historias con los medios, relatando horribles recuerdos de haber sido obligadas a realizar diferentes actos por un violador en serie, con una placa que se suponía debía proteger y servir. El abogado, Benjamin Crum, que representó a las familias de Travor Martin y Michael Brown, ha criticado a los medios preguntando, ¿dónde está la protesta nacional por su justicia? Trump elogió la sentencia en su momento y dijo que fue una victoria histórica. El Senado declara culpable del delito de agresión sexual y fija la pena en ocho años. El imputado es culpable del delito de procurar exhibición lasciva y la pena se fija en cinco años. El imputado es culpable del delito de sodomía oral forzada y la pena se fija en 20 años por sodomía oral forzada. El acusado es culpable del delito de sodomía oral forzada y la pena se fija en 16 años. Señor Holzlau, este jurado lo encuentra culpable de varios cargos. Será remitido a la custodia del alguacil del condado de Oklahoma. Número 5. Brandon Boone. Un exoficial de policía de Winter Haven apareció en una sala del tribunal de Barto como acusado. Brandon Boone fue acusado de agresión después de un incidente en una cárcel del condado de Polk. El video de seguridad del interior de la cárcel muestra a Boone golpeando a un recluso esposado con la rodilla. Antes de llevarlo a una habitación a oscuras, el recluso Ronald Augustine afirma que Boone y otros oficiales lo golpearon y le rompieron la pierna. Boone niega rotundamente que haya hecho algo malo. En una audiencia sobre el estado del caso, el abogado de Boone informó al juez que no ha podido llegar a una resolución aceptable del caso con los fiscales estatales. Su señoría, hemos estado tratando de resolver esto con el estado. Parece que no lo vamos a resolver. Va a ser un caso de juicio, dijo el abogado Walt Otto. Otto le informó al juez que habrá una gran cantidad de testigos y que no ha tenido la oportunidad de entrevistarlos a todos. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio en el caso. Número 4. Michael Dottro. El exoficial de policía de Edison, Michael Dottro, se rascó el cuello y la frente, pero no expresó remordimiento antes de ser sentenciado a 20 años en una prisión estatal por incendiar la casa de un oficial superior, mientras el capitán de policía y su familia dormían adentro. No ofreció disculpas a la familia del capitán Mark Anderko, que tuvo que huir de la casa en llamas, ni remordimiento por el testigo que manipuló, ni remordimiento por los otros oficiales que perdieron sus trabajos debido a su relación con él. Dottro, quien debe cumplir 17 años antes de ser elegible para la libertad condicional, no dijo nada en la sala del tribunal durante la sentencia de casi una hora ante el juez del Tribunal Superior, Pedro Jiménez Jr. Mientras que el fiscal del condado de Middlesex, Andrew Kerry, el jefe de policía de Edison, Thomas Bryan, Andrew Coe y su esposa, buscó una sentencia negociada bajo un acuerdo de culpabilidad con el fiscal adjunto, Russell Corley. ¿Se relaciona con los delitos que Dottro cometió durante un periodo de 5 años? Vamos a mirar. Sí, ha causado un daño muy específico al capitán Dirk y su familia, pero lo que realmente ha hecho y lo que nos quedará después de que salga por la puerta, es permitir que la gente diga que nuestro sistema de justicia no tiene intención. Número 3. Michael Zippel. Un exoficial de policía de Rochester, condenado por agredir a un ciudadano durante un arresto. No pasará ningún tiempo en la cárcel del condado de Monroe, sino que fue sentenciado a 3 años de libertad condicional. El juez de la corte de la ciudad, Thomas Rainbow Morse, condenó a Michael Slipper por el asalto a Christopher Pate Morse, condenado por ciclo de agresión en tercer grado y un delito menor. Zippel golpeó a Christopher Pate en la cara durante un arresto en mayo de 2018. Zippel y su socio habían identificado erróneamente a Pate como sospechoso de robo. Pate sufrió una fractura facial. Zippel sostuvo que Pate inició una confrontación física y se resistió al arresto. Moore habló casi 90 minutos después de imponer la sentencia, explicando en detalle por qué concluyó el uso de la fuerza física. Por parte de Zippel, fue excesivo. Deberías haberte contenido ese día, le dijo Moore a Zippel. Pero el juez también habló extensamente sobre el impacto del estrés postraumático y cómo enturbió las acciones tanto del señor Pate como del oficial Zippel. El día de su confrontación, vamos a mirar. En el momento en que sacó ese tizer amarillo de su funda, estaba mucho más allá de sus tribunales. Te estoy poniendo en libertad condicional, por un periodo de 3 años. Número 2. William Dainby Jr. El tío de una mujer asesinada por su esposo. Gritó insultos al asesino cuando fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de Ohio. William Dainby Jr. fue declarado culpable de apuñalar a Holly, de 33 años, hasta matarla y de empujarla por la ventana de su casa en agosto de 2011, cuando sentenciaron al hombre de 45 años de edad. Uno de los familiares de Holly tuvo que ser inmovilizado y retirado de la sala del tribunal. Después de gritarle a Dainby, le cortaste la garganta dos veces, la apuñalaste ocho veces, asesino a sangre fría. He tenido suficiente, Leslie Gregg. Gritó mientras la familia y los oficiales de la corte lo sujetaban. Sus comentarios se produjeron cuando Dainby acusó a su suegra, Cheryl Falls, de no cuidar adecuadamente a su hijo de 7 años y de Holly. El exoficial penitenciario había sido declarado culpable anteriormente de asesinato, agresión criminal y violencia doméstica, después de matar a Holly en su casa de Grafton, Towship. La pareja discutió el 11 de agosto y Dainby persiguió a su esposa escaleras arriba con un cuchillo de combate, mientras ella intentaba escapar. Le quitó la camisa y luego los pantalones después de irrumpir en el baño del segundo piso, donde ella intentaba escapar por la ventana. La apuñaló y la dejó caer. Número 1 Eric DeBalkner Un ex agente de policía de Kansas City, condenado por el asesinato en 2019 de un hombre negro que conducía una camioneta en su garaje, fue sentenciado a 6 años de prisión y permanecerá en libertad bajo fianza mientras se apela a su condena. Eric DeBalkner, cuyo cargo fue sentenciado a 3 años por el homicidio involuntario de Cameron Lamb y 6 años por acciones criminales armadas, el juez Dale Jones, quien declaró culpable a DeBalkner en un juicio sin jurado, ordenó que las sentencias se cumplieran simultáneamente. Harmon dijo que los abogados defensores habían solicitado que Eric DeBalkner permaneciera libre. Después de su sentencia, mientras apelaban su condena, el juez Jones concedió esa solicitud y dijo que no creía que el encarcelamiento fuera necesario durante el proceso de apelación. Lo sabe desde noviembre y, sin embargo, aquí está. Dijo Jones, si hubiera sido un riesgo de fuga, no sé si hubiera esperado. Si yo fuera el señor Eric DeBalkner para volar a Panamá, creo que probablemente lo habría hecho. Después de emitir mi veredicto en el caso, dijo Jones, el afiliado dijo que era la primera vez que el juez otorgaba una fianza de apelación de este tipo en sus 13 años en el estrado. El tiroteo fatal ocurrió el 3 de diciembre de 2019. Cuando DeBalkner y su socio respondieron a un incidente de tráfico que involucró a una camioneta roja en Kansas City, según la acusación, los oficiales, vestidos de civil y con chalecos del departamento de policía, llegaron a la casa y entraron al patio trasero sin ninguna orden judicial y con sus armas en la mano, dice la acusación. Lamp estaba retrocediendo lentamente con la camioneta por una rampa hacia el garaje del sótano y un balcón. Partner estaba en el lado del camión de Lamp y pudo verlo cuando llegó. Los oficiales intentaron decirle a Lamp que se detuviera, pero no está claro si los escuchó. La acusación dice que DeBalkner disparó cuatro veces a Lamp, alegando que vio la mano izquierda de Lamp alcanzar un arma y apuntara a su compañero. Recuerdo haber pensado, no, esto no puede suceder, no puedo permitir que esto suceda, dijo Eric, en el estrado de los testigos durante el juicio. Veamos su impactante sentencia. Toma su mano izquierda con el arma y mientras la lleva hacia arriba y alrededor del lado izquierdo del volante, enfoqué los movimientos de esa arma al centro de su pecho. Cuando adquirí la parte frontal, me lancé para ver la masa central. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!